Música Música aquí estamos en el mirador lo que es aquí en cuyotenango se mira todo diferente no sé si logran ver esta cota es bueno miren miren esta apoyo es 25 de diciembre o sea qué pedo miren cómo se mira todo ahora vamos a grabar lo que es el amanecer que se va a mirar bien épico de agua así que gente vámosle con este vídeo no, 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 no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!